hola hola a todos amigos y seguidores de la mochila vacía desde el balcón de nuestro hospedaje les damos la bienvenida a este nuevo episodio como saben estamos en andorra exactamente en paz de la casa y el día de hoy los vamos a llevar a un sitio espectacular a un lago que queda en un sendero aproximadamente unos 30 40 minutos vamos a hacer un trekking es un trekking relativamente suave pero queremos que ustedes conozcan y nos acompañen en esta nueva aventura así que bienvenidos ya estamos terminando de atravesar el pueblo fueron que como cinco minutos solamente es súper pequeño y vean la vista con la que nos encontramos al fondo los pirineos y desde aquí comenzamos a hacer la ruta de senderismo hasta el lago de les avelletes comienza la ruta esta es la que vamos a hacer están y de les avelletes que según google traductor significa el estanque de las abejas así que vamos a comenzar toca bordear el río y vamos a ver si están señalizados les vamos a ir enseñando todo el recorrido muchachos vale y y y y y Roky, vaya para la casa Roky. Chau Roky. Hicimos una parada técnica sobre esta roca que al fondo se ve un paisaje espectacular. Es un spot genial para unas fotos muy instagrameables. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, ya salimos del pueblo. Hemos venido caminando por esta zona de la montaña, pero yo creo que uno puede ir acá por todo el pueblo, por la pista de esquí. Este caminito no sé si lo alcanzan a ver. Así que vamos para allá, vamos a cruzar el río y vamos a tomar este sendero. Agua cristalina. No está helada, está fresca. Una hermosura. Hemos llegado al depósito de agua, que es como una referencia en la ruta. Y vamos a seguir el camino. Ya estamos cerca. En esta parte del recorrido ya hemos visto estas señales, estas marcas. Este punto y esta raya azul. Supongo que indican que vamos en la dirección correcta. Vean. Muchachos, hemos llegado al lago de las abeijitas. O el lago de las abeijitas. Guau, está impresionante. ¿Quieren verlo ya? Está el lago rodeado por las montañas, por los Pirineos. Guau, espectacular. Vean esta belleza. Vean esta belleza, compañeros. Seguramente si hubiera sol, se vería muchísimo más hermoso el agua de este lago. Aquí en este lago vienen los locales a pescar trucha. Y obviamente durante el invierno queda totalmente congelado. Ya comenzó a llover, así que nos despedimos. Terminamos este episodio por el día de hoy. Muchísimas gracias por ver. Un abrazo para todos si les gustó el contenido. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Y pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. Gracias.